¿Qué tal? Queremos invitarles a nuestra fiesta de San Juan al stand que vamos a estar preparando las chicas superpoderosas, María Elba, Maxi, Patricia y Lourdes vamos a estar preparando un rico en vellu para ustedes, pastel mandigo mucha cantidad, así que prepárense a comer mucho, a comer rico ese día va a ser el stand más lindo, el mejor presentado y queremos que nos acompañen para divertirnos todos en familia, en familia UB ¡Les esperamos!